Arriba 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 No se me van a escapar, me esperan pincados cortos, que pronto voy a conseguir, si me golpeo en la boca porque engancha un surubil. No se me van a escapar, me esperan pincados cortos, que pronto voy a conseguir, si me golpeo en la boca porque engancha un surubil. No se me van a escapar, me esperan pincados cortos, que pronto voy a conseguir, si me golpeo en la boca porque engancha un surubil. Gracias. 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 Gracias.